Babi fue al baño. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenés la... Hablando con Mañeto, que está desesperado. Pero no fuiste al baño. La primera mañana del día. ¿En serio? Con Beto al baño porque no escucha. ¿Y? Está Mañeto desesperado conmigo. ¿En serio? Por la primera mañana. Y se va a Longobardi. Claro, se va a Longobardi. Y queda un espacio vacío. Sí, renunció, renunció. ¿Eh? Renunció, va, no sé, se echó. Quiere vivir la vida. Él dice que se echó. Quiere vivir la vida. Está bien, tiene mucha guita. Los gobardes son muchos. Los periodistas políticos hacen plata. Los payasos no hacemos un peso. Pero los periodistas políticos hacen plata. ¿Sabés qué? Se van con mucho... Se retiran con mucho dinero. Es una profesión lucrativa. Más en este momento que el... Estos son 15 días para agarrar guita a dos manos. ¿Legás a defender a la vieja? A la madre de uno. Ya pasó el día de la madre. Ya pasó. Ya pasó. ¿El de qué? De los santos difuntos. Ah, pues bueno. Recordemos a todos. La verdad, con mucho respeto. No sabía. No sabía. Yo tengo... Ayer fue el día de todos los santos. Recién acabamos de hablar con el padre Manolo. Y hoy es el día de todos los difuntos. ¿Cómo lo quiero? Hablo de vos. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Me dice, me tengo que ir rápido al oftalmólogo. Así esta noche lo puedo ver bien al Bávez Chico Párez. Qué divino. Yo lo quiero mucho. Qué tipo querible. Qué tipo maravilloso. No hablo de mí, ¿viste? No, no. A mí igual le interesa verme. Te conoce el alma. Sí, claro. Es el tema. Y yo soy un tipo de estado puro. Es el tema. Yo ya paso el plano... Me muero y paso el plano angélico. ¿Ya veas? Es el último plano. Tenemos siete vidas. Y la última ya pasás al plano astral. No reencarnás más. Claro. Vos te vas a quemar en el... En el infierno. Con el mil putas. Lo que le hiciste a la pobre Cristina. No, tiene razón. Lo vas a pagar con sangre. Claro. Tiene razón Goyán. Somos del periodismo mafioso. Este Goyán habla más de lo que hace. No, eso ya lo sabemos. Vení, Tordo. Habla acá. No, era que estaba hablando. Espero que se fuera... Ah. Bueno, eso me dijo Fígoli. Estoy esperando que se vaya. No, pobrecita. Ah, ¿no me va a echar? No, no me echa. Ah, no me echa. Bueno, ya vamos a hablar. Sí, este... ¿Qué pasó con vos? Es un banquito esto en una silla. No, chicos. Yo lo que hice esto. La radio está luchando para estar segunda. Pero nos estamos hundiendo con la silla. No, sí, sí, sí. Ah, parece que nos escuchó lo del parámetro comercial. ¿De dónde? ¿De acá? De acá de la radio. ¿Y qué dices? Dicen, estas también están rotas. Las nubes también están rotas. Pero ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Qué barba? Ya nos vamos. ¿A dónde? Ah, nos mudamos. Ah, no, está todo metido. A fin de noviembre nos mudamos de casa. Sí, yo soy como el conmigo. Vamos a ver estudios brutales. Bueno, nos mudamos. Son unos estudios probados. Dicen, 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 dicen. Hay que ver, no sé. Cuando lleguemos hay que ver. Lo que pasa es que en la foto era una revista. No, pero... No siguen mintiendo. Newsweek. Yo quiero ver la mesa donde vamos a trabajar y las sillas. No, y la del equipo. Ah, está bien. Eso va a estar impecable. Eso va a estar impecable. Eso va a estar impecable. Yo estoy ahí de firmar con Mitre. ¿En serio? Sí. ¿Con Bartolome Mitre? No, con la piba. Esmeralda. Sí, justo. Esmeralda. Justo, que es que grita. Estoy por firmar con Esmeralda Mitre para ir bailando. Bueno, muy bien. Escuchame una cosa. ¿Qué novedad tiene? ¿Van a hacer algo en el paso? Todo cargado. Mirá, viste que Alberto... Por lo menos termino una idea. Viste que cuatro cosas distintas. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Viste que Alberto habló hoy en un auditorio vacío. 14 personas había. Dice que tenía más gente que un recital de Copani. 14 personas que dijeron... ¿Quién es? Alberto Fernández de Arguez. Ah, bueno, perdón. Me equivoqué de sala. Yo venía a ver la última de James Bond. Vos sabés que en las reuniones del G20 lo mismo le pasaba a Cristina. Cristina empezaba a hablar y los otros líderes se levantaban y se iban. Y se iban a charlar por allá entre ellos. Y la dejaban solas. Y la dejaban parado tanto tiempo. Es que si algo tienen de igual, Cristina y Alberto, y de todos los kirchneristas, que en los discursos no dicen nada, nada. Ayer la promesa esta del bono verde. Si ustedes recuerdan, Cafiero hizo la promesa del bono verde cuando hizo la interna con Tacacela en el debate. Vamos a darle, vamos a darle para el campo, dijo. Un bono verde que nunca llegó, ¿no? Un bono verde medio flojo para que la gente del campo compre arados en esa época. Ahora hay que hacer el bono verde para pagar la deuda externa. O sea, que si la India tiene superpoblación de envases de plástico en el mar, nosotros daríamos el mismo territorio en la Argentina verde para que respire el planeta. Un chino. Un chino. Si pasan hambre en la India, acá vamos a dar un cacerol a este video. No es locura. No es locura. Pero bueno, está bien. Es lo que hay, con lo que tienen, ya están terminados, es lo que pueden hacer. Ahora todo el mundo... La historia es saber ahora... ¿Qué pasa después del 15? Totalmente. Nada más. Totalmente. Si gana Cristina, se lo decía hace un rato a Adorni, si gana Cristina es un bolonqui, y si pierde Cristina es un bolonqui. Bueno, andás pensando... Vamos a ser coherentes. Hay una cosa que es más coherente. Cristina no va a ganar nunca. Ok. Listo. Cristina no gana. No gana. Ok. Entonces va a ser un quilombo. Bueno, y si Cristina gana, agarra la valija. Va a ser un quilombo. Va a ser un quilombo también. Por la gente. Pero yo calculo que va a perder, va a ser un quilombo. Van a dejar todo destruido, van a quemar todo el éxodo a Eugenio. A mí lo que me preocupa es el despecho. Después de perder. Bueno, vos viste película del oeste. Es el que desenfunda primero. Si la oposición apura la máquina. No, no, no. Acá no hay que apurar nada. Acá hay un gobierno que tiene que terminar en el 23. Acá no hay que apurar. Acá no habla de Alberto. Estoy hablando de Cristina. Ah. Se apura la máquina. ¿Y cómo apura la máquina? Y le da los instrumentos a la justicia. Y le dice, basta la justicia. Basta el chamuyo. Bueno. Actúen, se salva el país. Pero no va a ir presa porque tiene fueros. No quiero ver la presa. Sí, sí, yo sí. Quiero verla procesada. No, yo sí. Procesada y condenada. Pero si procesada está. Me voy a tomar, ya lo dije públicamente varias veces. Me voy a tomar una botella de champán del pico. Bueno. Yo también con vos. Otra. Y creo que muchos argentinos... Mirá que yo no tomo champán, no tomo alcohol. Creo que muchos argentinos... Del pico, así. Creo que muchos argentinos vamos a brindar si la vemos presa. No creo que llegue en la Argentina. Si llega... A ella y al hijo. También lo quiero ver por Tesur, los sauces. Lo quiero ver preso. Si van presos, brindaremos. Si brindamos, no hay que tener más pasaportes. Porque sería el país que queremos, cuando vamos a visitar otro país, queremos tener el nuestro. Lo que sucede es que está todo en manos de la oposición. Porque la oposición promete muchas cosas, pero no promete justicia. Lo que necesitamos es que la justicia labure exprés, rápido, y que si es necesario y es culpable, sea condenada. No es ningún delito ser condenado. El delito es no tener condena, porque entonces sos sospechoso toda tu vida. Obviamente. Lo que yo espero es que nos entendiste. ¿Estás pensando? No, entendió, entendió. ¿Entiende? Sí, entiende. ¿Entiende bien? Bueno, así como a la vez se entiende todo. Todo. Karina entiende todo. De la verdad se entiende. Pero, escuchá una cosa. Si se lo decís en el espacio, entiende todo. Es tan gracioso. Sí, divina. Karina tiene uno de los tesoros más grandes, y puede tener una persona que es el humor. Sí, totalmente. Y eso es maravilloso. Totalmente. Y buena gente, buena compañía. Buena gente. Bueno, escuchá una cosa. Bueno, querido. ¿Quién es el intendente de Tigre? No, el Pata Medina. Ah, divino. Tipo pacífico. Un tipo. Se habló de él en el G20. Un bonachón. Sí, se habló de él en el G20. Mirá los brazos. Le parecen dos jamones. Sí, claro. Y bueno. Cocido. De la construcción. ¿Qué querés? Está bien. Gente que ha elaborado toda la vida. A mí me gusta. Ahora, ¿quién inventa esas músculos? ¿Quién es el que diseña esas músculos? Viste que nosotros tenemos ropa de grasa. Pero vuelvo a Cristina. Viste que fui a ver a los Rolling Stones. Sí. No hay nada más deplorable, y en eso en Estados Unidos hay mucho, que una mujer borracha. Es horrible. Los miles y miles de mujeres borrachas en un estado catatónico que vi. Bueno, y no hay nada más horrible. Eso pasa en Estados Unidos. Toman mucho alcohol las mujeres. Y en la Argentina hay mujeres corruptas. No hay nada peor que ver a una mujer presa. Pero si es Menester que tiene que estar, estará. Obviamente. Es muy fea la imagen de alguien que te gobernó en Terreja. Es terrible. Es como ver a tu vieja condenada por prostitución. Pero no laburaba en una fábrica. ¿Entendés? Es una desolación estatal verla. Porque además tuvo 20 años, no tuvo. Cuatro años de gobierno. Entonces, porque la gente va a preguntarse si está presa o por qué culpable. ¿20 años? No. Tuvo 8. No. Como presidente. 8, 2 ahora. 12 como primera dama. 4 como primera dama. Estuvo ella. No dejamos de escucharla un día. Molestó toda la vida. Sí. ¿Entendés? O sea, hace 20 años que nosotros tenemos la gota arriba de la cabeza. A ver qué opina la señora. A quién maneja la señora. A qué conflicto nos va a dar a la señora. Bueno, querido. Anda, anda. Anda que... Bye. Chau, corazón. Chau. Auspicio. Este pase. Colchones Gani. Irresistiblemente cómodos. Los sonidos de una tarde en el bosque. El placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani. Irresistiblemente cómodos.